Música Muy pocos minutos para alcanzar las 9 de la noche en nuestra comunidad canaria y volviendo a nuestro formato habitual en directo a través del canal 58 de la televisión digital terrestre, un placer estar con ustedes en espacio abierto ese espacio dedicado a ti, a la opinión, a la reflexión y a los diferentes puntos de vista que eso sí que enriquece, es precisamente lo que queremos buscar a la hora de que ustedes también puedan dar esa visión acerca de las cosas y participen con nosotros temas de actualidad, de rabiosa actualidad que afectan por cercanía al municipio de Mogán a la totalidad de nuestro archipiélago y a nivel general también pero que mejor que comenzar ya presentándoles a nuestros amigos de siempre vamos a iniciar con el más veterano, de momento eres tú, José Valle, empresario de nuestro municipio ¿Cómo estás amigo? Muy buenas noches Buenas noches a todos los radio oyentes, empresario, más bien un trabajador diría yo porque nunca me he visto como un empresario, ni siquiera mis clientes que son clientes que trabajo con ellos todos los días, los considero amigos y ellos me consideran amigos la experiencia de 37 años aquí trabajando, porque no he nacido aquí, todos lo saben pero desde luego cuando llegué, dije que nunca me marcharía de Arguineguín, del municipio de Mogán me quedé encantado con el municipio y con las personas y lo sigo diciendo seguiré siempre aquí mientras ellos me quieran Y gracias por la deferencia de invitarme otra vez Y tanto que sí, que ya pensaba que no te íbamos a invitar más Me tenías olvidado y tú lo sabes Gracias Valle También con nosotros esta noche, Diego González que es también un trabajador incansable dentro del ámbito de los clubes, de las asociaciones de vecinos en nuestro término municipal, muchos años también en nuestro término Y aquí se quedará, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, muy bien, bien, encantado de estar aquí con ustedes de charlar un rato y aprender cosas nuevas, ¿no? Que de eso se trata Seguro, seguro Ver otras opiniones, otras perspectivas Eso es lo interesante Lo que comentaba ya al principio, son riquezas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Siempre las reglas del respeto Y por primera vez con nosotros, hoy, don Leoncio Martín Leoncio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También empresario de nuestra zona Y un rato también conocido porque se dedicaba a la política ya hace algunos años ¿Qué tal, Leoncio? Buenas tardes, señor Ganado, buenas noches Es cierto, hace unos años ya, tú lo has dicho Nada, aquí, agradecer la invitación que me han cursado y aportar todo lo que se pueda para engrandecer no solo los programas, el municipio También las opiniones, claro, por supuesto Bueno, tenemos sobre la mesa varios asuntos y vamos a comenzar ya Hoy se conmemora el Día Internacional de la Infancia centrado en los derechos y deberes que a partes iguales es un 50% y un 50% Una cosa tan necesaria, una necesaria como la otra Por supuesto que sí Y esta mañana, nuestro compañero Javier Romero tenía la oportunidad de entrevistar a la representante de UNICEF en nuestra provincia de Las Palmas Se ceñía, sobre todo lo que observamos lamentablemente en la actualidad que son las políticas necesarias de parte de los diferentes estamentos para paliar las necesidades que lamentablemente tienen los menores La escuchamos Tenemos que ver que el gobierno autónomo junto con los cabildos y los municipios son los responsables de todas estas políticas Entonces buscamos que haya una partida presupuestaria y una conciencia y un compromiso para que se pueda llevar a cabo y desarrollar y buscar la forma de combatir esa pobreza infantil que tenemos en estos momentos que contamos con 130.000 niños que están bajo lumbar de la pobreza Tenemos que ver Casos que nosotros conocemos de cerca que lamentablemente nos tocan vecinos, familiares bueno, aquí sí que hay una connotación muy muy amplia pero lamentablemente esa necesidad que se instala y de qué manera Vaya, ¿qué opinas con respecto a las palabras de la representante de UNICEF de lo que ha tenido la oportunidad de analizar en estos últimos meses y de lo que lamentablemente parece que se queda instalado que no es más que las necesidades y la pobreza infantil Respecto a lo que me pregunta sobre la señora esta que ha manifestado aquí tengo que decir que no he entendido nada de lo que ha dicho porque el volumen estaba muy bajo o yo, mi audiencia mi audición está deteriorada Comentaba sobre la necesidad de que los diferentes estamentos se hagan cargo de esa problemática y traten de buscar salidas a solución El único estamento que realmente tiene que hacerse cargo y responsable de la situación que la mayoría de los ciudadanos las están padeciendo y especialmente los niños no son las instituciones de ningún tipo son las personas que realmente tienen que hacerse conciencia y rebelarse contra esa incapacidad por parte de nuestros representantes políticos que no han hecho lo debido precisamente por una benevolencia por parte de la ciudadanía es el pueblo el que tiene que rebelarse contra las instituciones contra los partidos políticos contra los que nos representan contra todos ellos porque siempre estamos en la misma tesis siempre echándole la culpa a las instituciones al político de turno que si es de derecha que si es de izquierda y si realmente seguimos así siempre seguirá igual y a los hechos me remito echándole la culpa a los demás nunca vas a encontrar la solución repito a los hechos me remito si no empezamos a reconocer que los únicos culpables de lo que está sucediendo en nuestra sociedad empieza por nosotros mismos entonces no habrá solución seguiremos siempre igual echándole la culpa al otro ¿qué es lo que hace un político? echarle la culpa al otro político que está en otro partido con la única finalidad de obtener el máximo beneficio para su rentabilidad política sin importarle en realidad a los intereses generales empecemos a cambiar el tema empecemos a cambiar la teoría empecemos a cambiar los principios culpable de todo lo que ocurre nosotros los ciudadanos ¿y por qué? por una sencilla y obvia razón porque consentimos lo que todos sabemos que no tenemos que consentir ¿dónde está la soberanía? ¿en el político de turno? esa es temporal es efímera dura poco la verdadera soberanía la tiene el pueblo y no lo digo yo lo dice nuestra constitución usted se va al artículo primero de la constitución y lo dice bien claro ¿a qué estamos esperando? ¿a que nos resuelvan los problemas ellos? nunca lo han resuelto ni nunca lo van a resolver solución pongámonos de acuerdo lo que tenemos que ponernos echar adelante y dejar que sea el pueblo quien decida Diego con referencia a lo que apuntaba Valle y a lo que está ocurriendo en pleno siglo XXI esto igual hace algún tiempo nos sonaba muy lejano pero preocupante esa necesidad además de personas con esa conciencia comenzando a vivir y que los tenemos más cerca de lo que queremos bueno vamos a ver aquí el compañero tiene mucha razón tiene más razón que un santo en montones de aspectos decir que la primera convención fue en el año 59 no era vinculante en Naciones Unidas pasó 30 años para que trataran de tomar conciencia conciencia hicieron otras reuniones sacaron otros comunicados donde se dice que son vinculantes son vinculantes pero no se mueven no ponen los medios no ponen los medios económicos ni ponen los medios políticos es una vergüenza es una vergüenza de que en Canarias haya ahora mismo según los últimos datos que yo tengo más de 130.000 niños más de 130.000 niños en el umbral de la pobreza la pobreza no quiere decir que ese niño no pueda comer pero si quiere decir de que está malnutrido no quiere decir de que ese niño no tenga donde dormir pero si quiere decir de que ese niño no tiene un hábitat adecuado un lugar donde estudiar un lugar donde relacionarse bien con sus padres y sus hermanos etcétera etcétera si vamos a estar en un centro escolar en el que tienen que hacer una serie de actividades pagadas mis hijos no las pueden pagar como no las pueden pagar se van quedando atrás etcétera 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 o sea esto es un tema sangrante es bueno que se recuerde aunque sea una vez al año el Día Internacional del Niño pero que es poco esto es un tema que tiene que estar en el candelero o sea al niño siempre le estamos diciendo no para que tenga un futuro mejor no, no, no al niño dale un presente que el futuro se encargará a él claro el futuro se encargará a él luego dale un buen presente para que este niño este niño o niña pueda caminar y mientras siguen esas cifras Leoncio ese futuro está más bien lejano está lejano pero es verdad lo que decía Pepe Valle y lo que dice Diego es cierto es decir aquí hay una cuestión de sensibilidad y voluntad que empiezan por la base y la base somos el pueblo somos nosotros somos los padres entre otras cosas tenemos que apretar a aquellos que toman las decisiones para que esas decisiones y esos derechos de la infancia se cumplan el problema es que se lo pasan por el forro de los caprichos los mismos gobernantes ese es el problema porque si los derechos que hace años ya se vienen desarrollando para la infancia se cumplieran probablemente no pasaría ahora mismo en Canarias lo que pasa que tiene que estar lo que es UNICEF crear convenios si no es tan complicado si es tanto lo que se está tirando hoy en día hay que coordinar y cierto el umbral de la pobreza en Canarias no debería estar tan alto como está en estos momentos y todos tenemos la obligación de arrimar el hombre esa es mi opinión de inicio digamos las instituciones apuntaban se tiran la pelota ¿por qué haces esa reflexión? quería hacer una una observación respecto a la situación que están padeciendo los más inocentes y los que menos tienen que padecerlo estamos hablando de una vulneración de derechos que tienen carácter internacional cuidado un momentito y esos derechos son inalienables nadie y nadie los puede vulnerar y además es obligatorio preceptivo conocerlos por parte de todas las personas por lo tanto no hay ningún pretexto para vulnerar el derecho que tienen estas criaturas y cuando hablo de criaturas la declaración de los derechos hace referencia a los menores de 18 años y yo me pregunto ¿la vulneración de los derechos de los niños se vulnera cuando hay pobreza? para mí es una estupidez decir eso la vulneración de los derechos de los niños se han vulnerado de forma sistemática en la pobreza y en la riqueza y más aún en la riqueza ¿y por qué digo esto? porque el hombre el individuo la persona como tal dentro de una sociedad es egoísta y es ambicioso y además individualista siempre se ha querido proteger a sí mismo siempre su finalidad es defender su parcela y estoy absolutamente convencido por la situación que nos encontramos actualmente que si seguimos defendiendo nuestra parcela estoy absolutamente convencido que con el tiempo destruiremos la parcela de todos que es el mundo en el cual vivimos por lo tanto yo digo no le echemos la culpa a la pobreza de todas aquellas personas que no hacen caso a esos derechos que están reconocidos internacionalmente porque dentro de la riqueza ya lo sé yo me remito todos sabemos que 85 personas en este mundo tienen más dinero que 3500 personas que están en el mundo como es posible eso como es posible que hoy haya personas que no tengan para comer como es posible que hoy haya personas y especialmente los niños que tengan que morir precisamente porque no tienen ese medicamento que es lo que está sucediendo actualmente en este mundo que vivimos en un mundo egoísta e insolidario ambicioso e individualista ese es el germen y la enfermedad y el cáncer que se ha propagado en toda la sociedad si no somos capaces de reconocer que realmente en este mundo todos pero todos con letras mayúsculas somos importantes estoy absolutamente convencido de que esto no tiene solución habrá ricos y habrá pobres el problema de la pobreza es que incrementa la desigualdad dentro de los ciudadanos y cuando hay desigualdad dentro de una sociedad hay enfrentamientos hay hostilidad hay un mal ambiente hay una forma mala de vivir entonces la única solución que tenemos no es adquirir más riqueza es concienciarse que tú lo estás haciendo mal piensa en ese tema este es mi lema todos somos importantes para todo aquí no hay nadie más importante que nadie además me basa en una cosa el que es rico muchos han nacido ricos pero todos los ricos del mundo hasta el día de hoy desde la historia del mundo hasta el día de hoy todos se han puesto ricos a costa de otras personas que le han hecho rico por lo tanto la sociedad la más sufrida es la que tiene que darse cuenta ya que realmente los pobres los que menos tienen son los que tienen que unirse y decirle al rico esa riqueza la tienes gracias a mí tú eres importante por tu capital económico y yo soy importante la sociedad la mayoría por mi capital humano así que me tienes que valorar y respetar exactamente igual como una persona y no como un objeto para tú beneficiarte derechos perdón y también y también deberes pregunto la situación el producto de esta situación es lo que estamos observando en pleno siglo XXI de igual forma determinados comportamientos que ha fallado en el modelo en esa coordinación directa entre es igual de importante la educación que se recibe en casa y en los diferentes centros porque yo me quedaba el otro día alucinando con un dato y es que el 10% de la totalidad del profesorado ha pensado en abandonar precisamente por ese trato algo que hace pocos años atrás y lo comento por mi experiencia era inaudito Diego ¿qué falla? ¿qué está pasando? bueno está fallando de entrada la educación la educación en general la educación no es un tema de colegio quien tiene que educar es la sociedad y en principio quien tiene que educar es la sociedad más cercana al individuo al niño niña en este caso que es su padre su madre su familia su entorno más cercano y luego sus vecinos y luego los del barrio y luego el municipio y luego la educación tiene que participar todo el mundo y tiene que haber una línea si no hay una línea donde hay unos valores donde hay unas enseñanzas muy concretas la directriz esto esto es un caos yo recuerdo por mi experiencia cuando llegó la democracia llegó un momento en que parecía que todo valía y se perdieron muchísimos buenos valores la confusión entre libertad y libertinaje libertad y libertinaje efectivamente entonces por ahí vienen estos tiros llega un momento en que se confunde libertad con libertinaje los padres no dan valores suficientes a la educación porque están preocupados por otras cosas y los hijos no reciben lo que tienen que recibir no maman lo que tienen que mamar y llegan a un colegio y se comportan en un colegio como a veces no se comportan en casa ni siquiera en casa se comportan de una manera alocada el maestro se ve el maestro maestra profesor se ve con las manos atadas de que no puede a ver como lo digo marcar una directriz es un poquito seria porque esos padres vienen se le echan encima hay problemas denuncias agresiones etcétera etcétera que ha pasado los profesores como tú decías antes muchos de ellos han pensado en abandonar la educación ha cambiado muchísimo yo yo pasé pues cerca de 40 años en la educación y te puedo decir que desde que comencé hasta el final un abismo un abismo se cree que es impositivo no ir hacia atrás como los cangrejos pues en los aspectos educativos de educación con mayúsculas trato con mayúsculas hemos perdido hemos perdido de acuerdo alguien dirá en aquella época estaba la dictadura y tal y cual bueno la dictadura la dictadura tenía unas connotaciones políticas tremendas sí había una serie de cuestiones religiosas por detrás también tremenda pero pero independientemente había había respeto unos respetos no había unos valores valores humanos valores sociales eso se gana en casa pero esos valores se han ido perdiendo se han ido perdiendo junto con vamos a cargarnos lo anterior lo anterior no vale y decimos no vale es que es amplísimo el debate no vale nada y se han ido de un extremo se han ido al otro y por eso es lo que tú comentabas antes muchos profesores piensan en abandonar pero montones las cifras alarmantes es así es la sociedad es la sociedad la que ha hecho todo eso es el cambio brusco que ha habido una transformación de la dictadura que nosotros la vivimos un poquito la vivimos pero no se trató una transformación muy grande no no hace unos años cuando de 35 años más entonces ese nivel educativo las generaciones que han tenido sus hijos dicen para que mi hijo no le falte para que mi hijo no pase lo que yo pase para que mi hijo yo creo que no es un error pienso y entonces el que el que es enseñante pues lógico el profesor se ve y va con las nuevas leyes y con la protección al menor y con la protección a no sé qué o sea está un tanto extraño que antes va bien en ciertos ciertos casos peor en casos localizados ahora parece que se ha generalizado y yo creo que es precisamente ahí donde está el peligro yo lo sigo viviendo tengo dos hijas pequeñas pues mira pues mira vaya querías apuntar respecto a la educación mi opinión particular tan respetable como la de cualquier otra persona fue y es un fracaso un fracaso total y absoluto al modelo te refieres a educación actual y no hay que equivocar no hay que confundir la educación con la cultura como bien por supuesto pero también vamos a meterlo dentro del mismo contexto respecto a qué sociedad es la que tenemos la sociedad que tenemos el resultado simple y llanamente de una mala educación no cabe la menor duda si realmente esto fuera una mala gestión educativa vamos por partes vamos por partes vamos a hablar de la transmisión que tienen las personas encargadas de informar a un grupo de personas determinadas que son los alumnos ellos tienen una obligación que cumplir la forma de gestionar esa educación es diferente estamos hablando hay un programa que esas personas están contratadas y tienen que cumplirlo sea así o sea no tiene que cumplirlo y les da igual pero me explico para entendernos mejor ¿por qué digo que es un fracaso la educación? vamos a ver si nos preguntáramos a nosotros mismos ¿estás contento en la sociedad que tú vives? no lo digo yo eso puede ser corroborado por la mayoría de las personas cuando hablo de la mayoría son todas aquellas personas que realmente no tienen lo que otros tienen esa clase de diferencias sociales lo genera la educación la educación es la peor enfermedad que hay en una sociedad no solo es la educación la mala educación diría yo es el origen de todas las demás enfermedades si nosotros nos comportamos tal y cual nos comportamos es precisamente debido a una formación que nos han dado bien nuestros padres o bien los educadores que estaban destinados para ellos ¿es esta la persona que realmente quiero yo para mis hijos o incluso para mí? no le echemos la culpa ahora a los padres que también tienen culpa a los padres porque estamos hablando de una educación que es el conjunto la primera educación la recibes en la cuna pero tener en cuenta que hay muchas personas que no tienen esa cultura como la tienen otros y podemos una prueba evidente más evidente que ninguna ¿qué personas son las que realmente nos han gobernado a partir de la historia de la democracia desde el 78 hasta el día de hoy no quiero ir más atrás ¿ha sido un fontanero? ¿ha sido una ama de casa? ¿ha sido un mecánico? ¿quién ha sido? teóricamente entre comillas personas que supuestamente están cualificadas preparadas para gestionar los intereses generales ¿qué ha ocurrido con la sociedad en que vivimos? ¿mejor que la anterior? no ¿en qué ha mejorado? ¿en bienes materiales? ¿es eso realmente lo que quiere una persona? ¿los bienes materiales son los que enriquecen tu espíritu? ¿o son los que enriquecen tu ego personal para intentar tener más más y más sin importarle lo que le pasa al vecino? ¿es esa la educación que hemos recibido? ¿es ese el comportamiento que quiero con mis compañeros? no me voy más lejos vamos a reponer un ejemplo de nuestro municipio ¿por qué la educación es un fracaso a nivel municipal? concretamente nuestro municipio a nadie se le esconde que Mogán es un emporio económico Mogán el 70 o 60% de las personas de los niños de los chicos de los jóvenes abandonan los estudios ¿para qué? para ir a trabajar con la ambición y la idea nada más y nada menos de que tener cuatro duros o cuatro euros ahora en la actualidad ¿qué ha ocurrido ahora cuando ha venido el paro? ¿o ha venido el fracaso? ¿ha venido la pobreza? no se tiene esa opción tampoco ¿qué ha ocurrido? muchos han vuelto a recuperar esos estudios pero ¿qué estudios si realmente el sistema educativo no funciona hasta el punto de que terminas tus estudios y no tienes un lugar donde ir a trabajar? esa es la gestión que tú hablabas ¿qué es lo que tenemos que hacer para intentar cambiar el sistema que vivimos? concretamente la educación cambiar completamente la educación ¿en qué sentido? ¿por qué siempre se le echa la culpa al alumno? ¿por qué se habla de fracaso escolar? ¿por qué se valora solo a las notas que tiene un alumno con un determinado profesor en una determinada asignatura? estudiamos eso ¿quién me dice a mí que el culpable de que esta persona alumna ha suspendido no es el propio profesor? ¿que no ha visto o no ha localizado la carencia que puede llegar a tener la problemática? mi opinión no, no hay otros motivos mi opinión no hay malos alumnos sino malos profesores un profesor cuando transmite un mensaje y está en una aula que está súper abarrotada es difícil que tú transmitas un mensaje y que todos lo puedan coger entonces ¿qué ocurre? que ya empiezan unos a aburrirse y otros ¿vale? ¿por qué el sistema no ayuda a esos profesores con sustitutos para que realmente esa información que le está dando el profesor titular se la pueda dar el sustituto a ese otro grupo de personas que no ha captado la idea? si no lo hacen estamos ya discriminando a un grupo de personas y aburriéndola que terminarán abandonando los estudios siendo siendo constructivos tratando de buscar resoluciones ya para cerrar este primer tema Diego tú como lo ves por tu experiencia también de la docencia ya termino se evalúa solo al alumno ¿por qué no evaluamos a los profesores? ¿por qué todos los años no se le exija a un profesor que tenga un número mínimo de aprobado? y si usted no lo aprueba usted va a coger carretera y manta mayor control ¿por qué se coge y se destruye a esa persona alumno que le aburre y se marcha a trabajar? ¿de quién es el culpa? la culpa del alumno mi punto de vista del profesor y de la gestión que realizan a través de un sistema que está implantado fracaso total Diego hombre para estar de acuerdo con él yo tendría que decir habría que examinar a los padres habría que examinar a la sociedad en general vamos a ver yo no estoy de acuerdo con él en el sentido del culpable el culpable yo sigo insistiendo el culpable es la sociedad somos todos somos todos al crío al joven al niño le educa la sociedad en la que vive y punto el maestro o la maestra es un elemento más en la educación de ese niño uno más pero no es el responsable final no es el más importante yo sigo insistiendo que lo más importante es la casa lo que se mama en casa eso llega a muchos sitios después y tú tienes otra forma de comportarte tienes otra forma de valorar el esfuerzo vamos a ver si mi padre es un gandú yo voy a ser un chico aplicado y voy a estar y voy a valorar los esfuerzos difícilmente no terminará calando ese ejemplo que tiene no cala el ejemplo o sea los valores los valores solidarios si mi padre no es solidario con sus vecinos con sus amigos sus compañeros de trabajo yo voy a ser solidario con mi compañero de colegio yo niño compañero de colegio voy a ser solidario en extrañísimo caso vamos a ver el maestro transmite una serie de valores pero son valores vamos a llamarle más de tipo cultural habilidades habilidades que le van a permitir luego para la vida para enfrentarse con un libro con unas oposiciones con un nuevo trabajo etcétera pero la sociedad es la que educa la sociedad el maestro es una pieza más de la sociedad no es el centro de la educación ni muchísimo menos ni muchísimo menos ¿tú ven en el respecto? está claro yo por experiencia como dije antes está claro que dentro de la sociedad claro está el maestro están los padres están los amigos hay algo que a mí a lo mejor soy un padre antiguo que yo todavía no veo bien esto de un niño con 6, 7 años 8 años que sin teléfono móvil Nintendo lo otro lo más allá vamos a ver como el maestro le dice oye niño aparta de eso ahora por ahí el otro día había una directora de un instituto y decirle que parece que lo imponen sí, sí decirle a los padres Diego eso me encantó decirle tened en cuenta cómo vienen también sus hijas son niñas ya de 12, 13, 14 añitos ténganlo en cuenta que luego qué pasa entonces a mí eso cuidarse con las pinturitas con las vestimentas con las pinturas en la cara con todo a mí me gustó la reacción de esa directora pero lo dijo de una manera tan como queriendo decir oye si lo digo muy duro me van a puedo llegar a ofender a ofender claro entonces yo creo que sí yo un poquito difiero también quizás a lo mejor porque tengo los niños estoy ahora niños pequeños y estoy en ellos constantemente pero sí es verdad la educación somos nosotros es la sociedad basada de un momento a otro incluso de un estilo no un estilo de una de un comportamiento matrimonial y de vida donde hay y que influyen también los padres los modelos de familia también han variado los padres separados unos con problemas otros que lo llevan muy bien y los niños no sufren eso y es un círculo es la pescadilla que se muerde la cola y no sabes por dónde cogerlo entonces normal que se aburre pero yo disculpa nada más un segundo a mí me gustaría que antes de acabar el tema por lo menos hoy se dieron los datos a nivel mundial que se sepa de cuántos niños están muriendo por qué están muriendo que se sepan tú si quieres no hay ningún problema pero eso es importante porque hoy en el día de la infancia el protagonismo son los niños pero al mismo tiempo son aquellos que están sufriendo lo que penurias y además penurias como ayúzculas y no precisamente desde que se instauró la crisis mundial hasta millones que yo cuando estaba leyendo esto y poniendo mal día Dios mío cómo es posible que diariamente estén muriendo 17.000 niños por causas que son previsibles por ejemplo diariamente a nivel mundial nosotros entre comillas somos ricos entre comillas digo ¿por qué? porque tienen acceso a tener una sanidad una educación algo impensable a menos de 170 kilómetros que tenemos el continente africano y niñas violadas y niñas maltratadas por hablar y bueno inmensos hablan de millones de los conflictos bélicos y lo que trae consigo también los abusos exactamente entonces yo creo que eso es donde debemos desde los medios que nos dan la oportunidad a todos de concienciar pero claro ¿cómo le pones tú el cascaba al gato si es que son los gobiernos desde dónde tienen también que partir los que tienen que tomar y no pasarse por la nariz los pactos los convenios y lo que hay internacional con la infancia señores como dice aquí un párrafo que dice una infancia cuidada y protegida es el mayor garante de un desarrollo de las naciones es la base fundamental fuimos ahora ya somos además por obligación cuando se habla de que un 0,7% de un producto interior bruto además que es una obligación no se cumple y esto ya pasaba antes de que llegara la crisis yo creo que con eso se describe absolutamente todo pero carajo ¿por qué no se ponen de acuerdo con cuánta comida se tira al basurero? ¿por qué carajo no se ponen de acuerdo? es que es tan difícil eso parece que hay un interés ¿por qué no se ponen de acuerdo? hombre yo creo que se pueden poner de acuerdo los mismos gobiernos más que la sociedad ¿qué es los mismos gobiernos? con las empresas privadas por ejemplo tú dime ¿hay cuántos hoteles no hablemos de los gobiernos no hablemos de los gobiernos porque los gobiernos son los que han consentido por acción u omisión y por interés creado realmente es la población la que no le ha exigido a los gobiernos de turno que tomen las medidas para que no haya personas que tengan sanidad que tengan educación que tengan un plato de comida que tengan un techo digno donde vivir ¿quién lo tiene que exigir cuando un gobierno que te está representando no cumple con lo que dijo que iba a cumplir? ¿quién lo va a exigir? ¿cierto? señores vamos cerrando este primer tema que nos quedamos nos quedamos sin tiempo y dicen algunos que es oro yo creo que sí vamos a ver esta semana comienzo de esta semana al final a pesar de comentario de la calle contrapuestos que si muchos estaban no de acuerdo con el ministro don José Manuel Soria y además Canario que lleva los designios en esa cartera dedicada a su responsabilidad finalmente se firmaban esos acuerdos con la empresa Repsol se iniciaban las perforaciones las primeras catas en aguas canarias cercanas a la isla de Lanzarote y Fuerteventura y el primer rifirrafé que se ha producido en este caso entre una asociación que vela por los intereses del medio ambiente como es Greenpeace y la propia armada a muchos le ha sorprendido Sí, la verdad que sí no sé qué cumplimiento tenía la armada y qué hacía Greenpeace es decir dónde estaban en ese jaleo porque claro es que tú dices vamos hasta dónde llega y hasta dónde tiene que llegar Greenpeace qué puede pasar si no llega a actuar la armada la verdad que es un debate bastante amplio donde ahora mismo están a nivel dirimir responsabilidades en este sentido es fuerte es decir yo estoy no estoy a favor de que se haga lo que se está haciendo además las encuestas hoy están a 51 49 unos sí otros no pero si es verdad que había que ver incito yo lo he visto por imágenes la actuación de un y otro y si aborda Greenpeace al barco y se deja qué había pasado y si se mata a alguien porque hace la acción es que es un tanto de verdad es un debate que a mí personalmente se me escapa la consecuencia puede ser muy grave sobre todo por la caída del agua del activista italiana que afortunadamente se recupera tú cómo lo ves José Bahí estamos hablando de la actuación actúa bien Greenpeace actúa bien la armada la armada no debería haberse metido en ese tinglado cómo lo ves a la pregunta que le ha dicho Leoncio qué puede pasar si no actúa la armada nada nada lo que ha pasado siempre otras veces qué es lo que han hecho estas organizaciones no gubernamentales como Greenpeace protestar pero de forma pacífica qué es lo que ha hecho la armada con la aprobación del gobierno de España a través de su ministro de defensa del tal Pedro no sé qué permitir esa actuación mejor dicho permitir un ataque a unas personas que se estaban manifestando pacíficamente contra algo que ellos opinan que realmente puede ser perjudicial concretamente para Canarias es una opinión más particular nada más y nada menos ahora bien hasta qué punto eso es permisible yo me pregunto cómo es posible que el ejército español cubra ayude proteja a los intereses de una empresa privada estoy preguntándome eso todavía estamos hablando de una empresa que intenta sacar un beneficio a través del petróleo a través del petróleo qué coño pinta la armada ahí pero es que no puedo yo ir a manifestarme pacíficamente cómo pueden acusar el ministro de defensa diciendo que posiblemente hay un delito de piratería pero tenemos una lancha de un par de metros que incluso es mucho menor que la lancha de la armada que fue la que supuestamente le hizo daño a esa chica que acaba de nombrar con su propia hélice de la forma que le atacó y abordó al otro barco cómo es posible que se permita esos ataques cómo es posible se han desmentido incluso informaciones porque comentaban que venían con arpones no eran arpones eran esas cuerdas que utilizan luego para posteriormente hacer la pintada en el casco del barco según tengo entendido yo por la información que me han pasado y que he leído lo que le pasó a la chica una vez caída al agua por el abordaje de la otra lancha que es mucho mayor que es mentira lo que dice el señor Pedro Monés que es mucho mayor que la que tiene los de Crimpi una vez caída al agua la propia hélice de la lancha del armado fue la que le cortó y le hizo daño a la chica esta italiana pero eso es mayor no es la mayor el problema el problema es que regresaron en su profundidad estamos hablando de una empresa privada que intenta sacar sus beneficios mediante la extracción de petróleo cuando salga vale bien Greenpeace que es lo que ha hecho hacer lo que hacía lo que puede hacer otra persona en vez de en la mar en tierra manifestarse pacíficamente que puede hacer una lancha pequeña contra un barco tan grande como ese que está intentando la extracción en las prospecciones petrolíferas que es lo que puede hacer como van a piratear un barco de esas medidas me pregunto como es posible que hayan permitido ese ataque repito un ataque a unas lanchas con un grupo de personas poniendo en peligro la integridad física y por supuesto hasta la vida de esas personas es un abuso de poder es un abuso de autoridad por parte de las fuerzas del estado mi punto de vista vamos a ver Greenpeace es una organización que tiene 40 años de historia en estos 40 años de historia no se le conoce o yo no conozco ningún acto de piratería ningún acto violento de ningún tipo la propia organización el barco de la organización radio al barco petrolero de la prospección de sus intenciones lo que queremos es manifestar nuestra inconformidad lo que queremos es poner una pancarta que diga no al petróleo no a las extracción el capitán del barco petrolero parece ser que recibió la comunicación y que se dio por enterado Greenpeace larga las lanchas al agua y una vez que larga las lanchas al agua la armada pues con la suya no había otra forma es a lo que voy otros medios aunque fuera la propia armada la que interviene en ese caso no había otra forma de llegar no a esa velocidad esa historia por lo que conlleva luego yo creo que para mí fue desproporcionado para mí fue un acto muy desproporcionado está claro que se están pasando unas leyes que se hizo una zona de exclusión de una milla alrededor del sondeo de que tal pero hombre atacar con así es la expresión atacar con unas lanchas a otras sodias para tratar de volcarlas tratar de que no se acerquen al barco a mí me parece desproporcionada la situación yo independientemente que estemos más o menos de acuerdo en la inspección estamos en los límites con Maracu la cuestión la cuestión es tenía conocimiento de esos límites que ha marcado el ministerio de defensa para proteger a ese barco de las prospecciones según el ministro de defensa dice que había una milla de límites para que pudieran trabajar ellos con tranquilidad la pregunta cuando nació esa información después de atacar violentamente la armada a las lanchas de Greenpeace ¿sabía Greenpeace ese límite de una milla que tenía establecido para no entrar en ese terreno o en ese lugar en esa zona para poder dejar trabajar a ese barco? pero ¿lo sabía? no no estamos hablando de terroristas aún así no, no, no si hay unas normas que se establecen que dicen que en esta milla está acotada y usted no puede pasar usted la tiene que respetar que creo que hay algo si me paso de la reya me multa no me aborde y vaya contra el intercambio la he multado la he multado por supuesto por supuesto por supuesto la cuestión es una eso es una forma de actuar los 50 es para poder retirar el barco y la otra y la otra medida lógicamente no es una forma de atacar poniendo en peligro la vida de personas está claro mi punto de vista lo tengo claro y el asunto del petróleo es un tema que me gustaría que lo trataras hombre y tanto que sí lo hemos tratado en otras muchas ocasiones además también con con Alberto y con Carlos Pineda que hoy no han podido estar por aquí la próxima semana seguro que estarán sobre todo por saber qué es lo que va a pasar con la consulta sinceramente no sé si va a valer de algo a nosotros está prohibida por el tribunal constitucional gracias al señor Soria pero te voy a decir una cosa la cuestión es que se ha planteado más la cuestión sobre el tema de extracción si extracción no eso no es el problema vamos a ver Canarias de qué vive Canarias la preguntita también por parte del gobierno de Canarias te lo voy a explicar bajo mi punto de vista la diversidad económica de Canarias es pobre está basada solo en el sector servicio no tenemos industria bien el sector primario abandonado total por culpa de nuestros políticos y la placidez del pueblo soberano segundo por qué razón no puede haber como alternativa algo que pueda generar riqueza pregunto para quién es esa riqueza para dónde va para Madrid o para Canarias segundo la garantía vergonzoso vergonzoso que me digan a mí que con 20 o 40 millones de euros van a solventar el problema en el supuesto caso de que hubiese una pérdida de petróleo para las costas canarias vergonzoso ¿por qué digo vergonzoso? si el turismo actualmente genera un beneficio de 12 mil millones de euros al año en Canarias estoy hablando de Canarias 12 mil millones de euros al año en Canarias si usted Rexol quien quiera que sea usted me garantiza a mí y usted me da a mí 12 mil como mínimo 12 mil millones de euros mínimo en el supuesto de que haya un derrame para protegernos lo seguro que finalmente no se firmaron salga usted petróleo haga lo que quiera una forma de salvaguardar tu espalda por lo que pudiera ocurrir es que es lo mínimo si yo tengo una actividad económica que me genera 12 mil millones ¿cómo es posible que voy a poner en peligro esta actividad con 40 millones que usted me da? pero es que somos tontos ¿o qué? ¿de qué estamos hablando? usted quiere hágalo hágalo déme usted mínimo 12 mil millones al año y con esos 12 mil millones yo puedo paliar las consecuencias que tenga ese derrame de petróleo mínimo mínimo que lo hagan bueno por no hablar de otro tipo de promesas que se han hecho con referencia a las puestas de trabajo y demás a mí me resulta todavía increíble directa o indirectamente vale lo podemos debatir pero de forma directa es un campo tan tan definido que no sé si aquí en Canarias habrá tanta gente que se pueda dedicar a este tipo de industria no vamos a ver mira se prometieron al final empezaron a reducir y quedaron en 3.500 para empezar ya están las profesiones ahí ya se están realizando los barcos son todos de banderas extranjeras no hay ningún español y menos un canario leí en algún sitio en forma de chiste algo así como que bueno habían algunos españoles sí en el barco de la armada y no todos y no todos pero han engañado a la gente con la historia del puesto de trabajo que va a crear el puesto de trabajo vamos a ver lo que se va a sacar de ahí son empresas extranjeras van a sacar el mayor beneficio posible se lo van a llevar a sus países a sus paraísos fiscales etcétera etcétera en Canarias que puede haber en Canarias mira que atraque un barco de estos en el puerto de la luz y vayan y compren materiales comida algo de alimento algo de bebida y algo de tal con eso nos van a compensar con eso van a compensar al pueblo canario ese es el trabajo que le van a dar yo pienso que en ese sentido es una tomadura de pelo otro más vamos a hablar ya de hacienda en que se beneficia la hacienda canaria de esas prospecciones de lo que se obtenga ahí de que se va a beneficiar Canarias directamente Canarias insisto a nivel económico a nivel económico que es lo que queda una vez abandonen esas grandísimos armatostes que van a colocar al margen del impacto visual si acaso cobrará algo algo la hacienda nacional que la repartirá luego entre todos como siempre ha hecho entonces yo creo que no compensa lo que él decía lo que se pone en riesgo es tanto 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 hay determinadas personas que pensaban que esto iba a ser Noruega es que no tiene nada que ver la panacea exactamente un caso con el otro ya nos veíamos haciendo rascacielos como en Dubái o este tipo de sitios yo creo que el gobierno canario yo creo que sabía que esto si o si va a salir si en esta literatura en la próxima manera no lo sé pero saldría yo creo que planteo mal la cuestión pero yo a mi la preocupación mía es otra la preocupación mía es coño y si quien abre allí es Marruecos que ya ha hecho un par de sondeos esa es otra cuestión y en esa bolsita no me aprovecho yo se aprovecha Marruecos y encima si la encharca me fastidia eso es lo único que yo me planteo en cuanto a Dios pues para que pase eso lo que si tiene que el gobierno canario presionar y decir oye ya sé que sí o sí cabrón no lo van a hacer pues oye a ver compensación o montamos un pito único bueno que si no vayamos a la base de la cuestión también pero si Marruecos abre hace algún tiempo hace algún tiempo estaban de acuerdo desde el gobierno de Canarias tanto en la presidencia como en la vicepresidencia de efectuar prospecciones yo recuerdo declaraciones de don José Miguel Pérez que comentaba aquello de bueno si hay petróleo y es bueno para Canarias con los ojos cerrados daría el sí a prospecciones porque pensaban que la tarta iba a venir a Canarias ahí pero cuando la tarta no viene a Canarias lo que yo te dije antes de Marruecos es que el petróleo está ahí dentro si metemos una cañita por aquí y otra cañita por aquí los dos vaciamos el vaso pero si Marruecos quien la mete y consigue la bolsita España se queda afuera entonces tú dices si me viene un peligro y me viene Marruecos ¿quién me paga a mí eso? es que hicimos el vecino sí pero Leóncio las probabilidades vamos a ver mira si se abre un pozo allí que lo abre él hay un peligro inminente hay un peligro que está ahí latente que veremos si viene o no viene a 3, 4 kilómetros pero si yo también abro y abre él y abres tú el peligro ya se multiplica por 4 claro sí, sí, sí de acuerdo no es la misma probabilidad de una perforación que cuatro perforaciones entonces todo eso pero si lo hiciéramos nosotros pero si la hacen encima Marruecos y sucede una catástrofe pero sobre Marruecos no tenemos nosotros posibilidades de parar sobre esto sí ya, ya es que te entiendo pero al final la catástrofe es la catástrofe de donde venga bueno a la margen de consultas ¿dónde va a quedar esta historia? ¿qué es lo que va a pasar? perdón ¿dónde va a quedar esta historia? ¿qué es lo que va a pasar finalmente? al margen de Greenpeace que esté por un lado consultas por otro lo que es real es que el barco sigue en ese lugar y está afectando su trabajo sí, eso está claro y lo terminará eso es lo que va a pasar terminarán buscarán lo que tienen que buscar si lo encuentran seguirán haciéndolo porque ya nadie lo puede impedir porque hay una ley una prohibición por parte del constitucional y por lo tanto no hay nada que hacer lo único que tiene que luchar los que nos están representando y el pueblo canario si están de acuerdo es que realmente pidan una garantía garantía como estaba diciendo antes para que pueda paliar los posibles problemas que pueden haber pero una garantía equivalente al beneficio que genera la economía del sector servicio que es el turismo y la pérdida que pueda conllevar quien no lo quiere no hay otra porque si no nos condenan en el presente y en el futuro durante muchísimo tiempo y Canarias se acaba porque nosotros dependemos del turismo es que no hay nada y hay mucha competencia cerca sí, claro competencia turística y cada vez más competencia turística digo la de Marruecos claro y cada vez más pero a Marruecos le da igual que saquen petróleo es su lugar es su zona es su espacio y puedan hacer lo que ellos quieran pero es que el enriquecimiento de Marruecos ni siquiera se compara con el enriquecimiento que tiene Canarias con respecto al sector servicio del turismo que no podemos compararlo ellos están empezando ahora si ellos meten la pata y destruyen ese posible beneficio ese posible tesoro que puedan tener de turismo allá es ellos España no puede hacer nada ya veremos después de esas primeras pruebas o catas que están realizando que es lo que si es gas o en este caso o es petróleo yo pienso que ellos tampoco van a dar una puntada sin hilo y a través de esos cálculos y esa tecnología que poseen pues ya tendrán claro sobre todo por el auténtico pastizaje yo me he quedado también alucinado el otro día con las cifras por el trabajo de un día del barco a los millones la cuestión es importante 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 yo no voy a invertir millones para nada si no tengo un ángel en la marca es un riesgo es un barco alquilado es un riesgo y cuando ellos invierten porque saben que algo hay estoy convencido la cuestión es que yo me pregunto las energías fósiles terminarán acabándose seguro en una época como cualquier otra la tuvo ¿por qué razón no se invierten más en otras energías alternativas? ¿por qué razón? respuesta mi respuesta el poder económico que tienen ahora mismo las personas que dirigen el petróleo es muy grande gira en torno y eso controla a todo lo que está a su alrededor y se dice lo que hay pero cuidado una cosa nosotros ahora mismo a nivel mundial no podemos cambiar de un sistema de energía X a un sistema de energía Y porque realmente a nivel mundial dependemos ahora mismo del petróleo por un cambio de modelo en todos los sentidos un caos que entonces sería peor el remedio que la enfermedad pero de forma paulatina ¿por qué no se diversifica la economía la riqueza que genera un sector determinado y se va implantando ya se están viendo sí 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 muy poquito nada tenemos todas las prioridades del mundo por ejemplo Canarias tenemos sol casi 24 horas por no decir 28 ¿por qué no se aprovecha más esa energía? ¿por qué no? ¿por qué no en todos los hoteles que tenemos aquí todos no tienen energía solar? ¿por qué tenemos que consumir tanto petróleo? ustedes que tienen una relación muy directa con ustedes la mecánica los coches y demás parece que ya hay algunos casos de coches eléctricos los híbridos estos también pero muy poquito además son mucho más caros también esa otra es muy caro y una prueba más que demuestra que el poder económico controla al poder ejecutivo legislativo judicial y mediático hace años punto eso es lo que está sucediendo pero todos somos culpables Valle te prometo que seguimos tocando el tema relacionado con lo que pueda suceder lo que usted quiera vale y lo tratamos además con como siempre con argumentos con cifras y cada uno luego saque su propia conclusión al respecto señores cerremos con política municipal vamos a hablar de política y la política que se realiza aquí en el municipio de Mogán con referencia ¿cuánto queda para las próximas elecciones municipales? 20 de mayo 20 de mayo 2015 6 meses 6 meses 6 meses y qué va a suceder 24 domingo Leóncio pues has tenido la oportunidad de leer cábalas algunos vaticinios no sé si preguntas a pie de calle lo que entendemos como encuestas mira últimamente últimamente tengo en cuenta ¿por qué las encuestas me den cuenta? porque las encuestas varían mucho en función a la al tiempo que queda para una cita y a cuando saquen unas listas también influye mucho en la parte de la ciudad los municipios lo que miran son las personas en los municipios más que la sigla se le vota al personaje nuevamente es así yo no sé qué porcentaje se le vota a la sigla más que por ser un seguidor de una ideología política sí porque como antes estábamos en una conversación Diego y yo hablando de ideología y cierto sí pero la ideología la peor más a nivel nacional cuando tú llevas a un pueblo lo único que quieres resolver los problemas del municipio de tu gente y gestionar y gestionar y tener capacidad vaya dígame acerca de este asunto encuestas seis meses pista bueno vamos a ver qué puede suceder cuál es el pulso que se toma en la calle qué te comentan qué te llega voy a dar mi opinión de forma objetiva e imparcial no me caso con nadie las siglas a mí no me dicen nada como decía Leoncio son las personas las siglas para mí es secundaria mi punto de vista la única sigla que tengo en mi cabeza es Mogán solo y exclusivamente Mogán no hay más siglas y las personas que trabajen por el pueblo de Mogán y las personas de Mogán son las que yo aceptaré me pregunta sobre el tema de la encuesta vale vamos a ver es evidente y hay que decirlo con claridad que aquí en el municipio de Mogán han habido tres oposiciones realmente consecuentes y machacadoras la primera oposición que hubo en el municipio de Mogán que merecía la pena este municipio y le hacía mucha falta fue la del año 1991 después vino la de Carmendelia Melián González y compañía y luego vino la de Onalia Bueno y compañía es evidente que realmente los grupos que están ahora en el gobierno lo que es todas las personas que están en el gobierno en la oposición todos trabajan hay que descartar claramente a un partido que realmente mi punto de vista por lo que leo y por lo que sé y por la información que me pasa que hay un partido que no ha hecho nada por el municipio de Mogán no sé cuántas mociones habrá presentado en el pleno pero creo que ninguna ese es el partido de coalición canaria respecto al partido socialista si veo y tengo información bastante de que la representante del partido socialista en el municipio de Mogán sigue están haciendo una oposición buena en cuanto a fiscalizar la gestión del grupo de gobierno e incluso presentar alternativas porque una oposición no solo son machacar 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 y no presentar alternativas una oposición tiene que fiscalizar y presentar alternativas pero desde luego la que se destaca públicamente será por el poder adquisitivo que tienen que no lo tienen los otros está suficientemente claro la que se destaca con sobresaliente es el partido que le llaman CIUCA la oposición desde luego todos pueden ver hay un medio de comunicación que mi punto de vista es que está contratado por el partido de CIUCA porque no veo a ningún otro partido político en ese medio de comunicación eso me parece una agresividad a lo que es la democracia y la libertad de expresión y manipular un medio para los intereses particulares de unas personas determinadas o de un grupo determinado el otro día también he visto una revista que la tiene Leónso ahí sobre la mesa y habla de la voz de Mogam eso es mentira eso es mentira me he leído no me hace falta que la enseñes porque no me gusta hacer publicidad de nada esa revista pone en su título en su portada pone la voz de Mogam eso es mentira lo digo claramente es mentira la he leído de punta a cabo y no hay ningún ciudadano del municipio de Mogam que no sean los representantes del grupo de Ciucan que hablen en esa revista cuando yo pongo en una revista la voz de Mogam y Mogam son 172 kilómetros cuadrados y 22 mil personas que somos vecinos del municipio de Mogam cuando me hable la mayoría o muchos de los ciudadanos que no sean de ese grupo político en esa revista entonces si podemos decirle la voz de Mogam y las encuestas dicen según esta revista que tienen ya la mayoría me parece muy bien tirar voladores me parece muy bien es una forma de amedrentar al resto de los partidos políticos posiblemente es una estrategia política posiblemente mi punto de vista que a mi no me dice nada 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 en absoluta es más mi punto de vista es que la mayoría absoluta la va a seguir teniendo el partido popular y es más voy a decir una cosa los resultados de las próximas elecciones están muy subordinados a lo que pueda ocurrir precisamente el mediado del mes que viene o quizás incluso casi a final del año que viene posiblemente según la información que yo tengo es que el caso Góndola salga ya de una vez por todas estamos hablando de todos sabemos lo que sucedió en enero del 2007 cuando salió la bomba del caso Góndola caso Góndola fue un revés total y absoluto para este municipio porque ninguno de los muchos de los inversores que querían invertir en este municipio que es un privilegio para cualquier persona no lo hicieron ni siquiera lo están haciendo porque todavía hay mucho miedo por la situación que están pasando precisamente por ese caso Góndola cuando ese caso Góndola salga ya a la luz otra vez veremos si realmente esos presuntos delincuentes que han cometido presuntas infracciones de malversación de caudales públicos cohecho prevaricación etcétera 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 será verdad o será mentira si es verdad tener en cuenta que estamos hablando de un alcalde que está imputado con muchos delitos 6, 7, 8 entre ellos incluso el delito de cohecho y también tenemos en el partido de Ciucla la señorita o señora Onalia que también está metida involucrada en el caso Góndola también con diferentes presuntos delitos omitidos según lo que han manifestado los medios de comunicación y las partes representantes de la justicia ¿qué va a ocurrir si esto realmente sale a la calle y se descubre que realmente estas personas son culpables aunque ellos recurran aunque ellos recurran son culpables de estos presuntos delitos que tengan en un periodo de 6 meses ¿tú crees entonces que casos como Góndola Paraíso San Bartolomé Díaz Cana o Faicán en Teldez van a salir? sí sí incluso está previsto que para fin de año por lo menos el caso Góndola por lo menos el caso Góndola y yo estoy convencido que va a salir si no sale al final de año sale antes de las elecciones y si sale va a haber un cambio radical cambio radical y va bueno si se confirman los tres me refiero que son los que mapan por el platillo y en los diferentes medios de comunicación lo vendieron y de qué manera lo tenemos fresco en la memoria puede significar antes y después en todos los sentidos si se confirman todas esas encuestas como decía Leóncio mi punto de vista que no valen nada las encuestas porque la gente es muy falsa hay que decirlo claro pero hay un vuelco también todo queda en papel mojado nadie se acuerda del periódico de ayer mira la gente es falsa él dijo antes que la culpa es de la sociedad bajo pero es que la sociedad no nació sociedad la culpa es del individuo y la corrupción que hay ahora mismo en nuestra sociedad es precisamente motivado por una corrupción que hay en la base y la base donde está cuando tenemos un presidente del gobierno a nivel nacional ese señor la madre no lo parió presidente del gobierno nacional esa madre es presidente del gobierno nacional porque hay unas escaleras de arriba hacia abajo que son los que sustentan a ellos y quien sustenta la parte de arriba son las elecciones municipales y la corrupción más grande que hay son las en las elecciones municipales como él decía se vota a la persona realmente y que ocurre en las elecciones municipales que ha ocurrido en nuestro municipio quien no sabe que en el municipio de Mogán han votado los muertos quien no sabe que en el municipio de Mogán se compran votos a tutti frutti quien no sabe todo eso quien lo demuestra nadie ahora quien se corrompe todos los que se han corrompido hasta el día de hoy son los que han mantenido hoy la oligarquía que hay en el municipio de Mogán con referencia a eso último que apunta yo recuerdo que incluso se realizaron denuncias al respecto que yo creo que quedaron nada quedaron nada yo fui quien denunció ah el que votaron los muertos en Soria y Barrique y Andrés en aquel año del 78 en la siguiente esto esto cuánto menos el 79 perdón ya no por sacar un rédito político por ganar unas elecciones esto me resulta repugnante si tengo que poner un calificativo mira vamos a ver el municipio de Mogán fue del 87 en el 91 cuando estaba Paco González Padre en las primeras elecciones democráticas bueno volvieron fueron otros muertos vaya fueron los mismos en el municipio de Mogán se repitieron las elecciones yo recuerdo la tenia bien fresca porque denunciaste denuncié yo y se repitieron las elecciones pero luego están en el 87 como decía Paco Valle en el 87 también hubo en el 87 hubo votos de personas que ya no estaban se repitieron se calmó un tiempo y se repitió se repitió Paco González Padre salvo 8 y luego 4 y 4 y tú 9 ese fue en el 91 en el 91 pero en el 87 sí votaron las muertas en el 91 no votaron las muertas a nivel municipal sino en todas y casi todas en el 99 hay corruptela hay corruptela y esa corruptela esa corruptela es la que mantiene al resto Diego en un principio se compran votos hablábamos al principio de la encuesta y planteaba el tema de la encuesta una encuesta no es ni más ni menos que una foto fija de un momento puntual o sea igual te voy a preguntar yo no te voy a contar la verdad claro pero además no perdamos de vista que hay una tendencia o sea las encuestas dan lugar a una tendencia que se puede con Podemos pero claro es que quedan para las próximas elecciones generales un año un año ahí un año y ahora mismo ahorraría si fueran hoy las elecciones para el descontento social pero es una foto que se está haciendo hoy la de Podemos y esta foto también se hizo hace aquí dice en los meses del verano me parece recordar hay otro detalle en esto porque aquí lo que se ve simplemente es el día el diagrama de sectores con unos colores y los posibles números esta encuesta no aparece ningún otro detalle la encuesta hay que leerla hay que leer el contenido desde la población a la que se encuestó en los lugares votos a favor votos en contra suele tener una serie de datos concretos y estudiados el que no sabe no contesta el que se calla la boca como él decía muchos mienten o sea mienten descaradamente porque no le interesa a nadie a quien voy a votar yo y así tiene que ser así y desconfiere la llamada entonces a mí las encuestas como dicen ellos es una foto que se hace en un momento determinado y que bueno y que está marcando marcando en ese momento está marcando algo una tendencia o algo similar cuando lleguemos al día de las elecciones la verdadera encuesta es allí y después como dice él hay una serie de condicionantes ahora mismo impresionantes en este ámbito es que el PP dice que no se presentan o no van a presentar a candidatos que estén imputados entonces ahí hay un problema si no sale lo de góndola antes el juicio no sale antes de las elecciones según esta idea o esta política el actual alcalde no se podría presentar no lo presentaría al partido independientemente independientemente del juicio si, si, si independientemente del juicio solo imputados por imputados no se podrán presentar a la alcaldía ya marca marca un rumbo completamente distinto muchas, muchísimas cosas en el aire hay muchas cosas por eso esto es un tema que bueno está ahí que además incluso se dice o se insinúa que esta encuesta la mandó a hacer el partido popular que no fue SIOCA entonces como llega ahí lo dicen entonces como llega esa información o como se pasa pero quien dice que esa encuesta la ha hecho el partido popular SIOCA preguntarle al partido popular a ver quien dice que la hizo te dirá SIOCA no y ellos estarán callados como tú dices a que persona le hago yo la encuesta si yo hago una encuesta a mi familia yo gano bueno lo que se está guisando dentro no lo sabemos cualquiera sabe que se está guisando ahí lo que si está muy muy claro y se puede reliar es que durante estos próximos seis meses la actividad va a ser incesante como siempre muy incesante como siempre yo siempre he dicho que elecciones que se hagan todos los años y seremos siempre beneficiados del pueblo es presentarse un examen las obras se incrementan siempre cerca de las elecciones es criticable sí censurable sí beneficia al pueblo bien mira ahí tenemos tenemos otra democracia en que las elecciones son parciales cada dos años se renueva la mitad de la cámara y cada dos años hay elecciones y entonces el sistema el sistema el sistema español la verdad que además por imperativo es lo que hay es lo que hay usted se tiene que marchar con referencia a esa labor que usted se le da cuatro o ocho años en Estados Unidos un tanto de lo mismo tienes ocho años para ser presidente luego ya no podrá ser nunca más escúchame si no comulgas te echan si no comulgas con papá te echan te expedientan lo que debiera de haber antes hablamos de los profesores que le echamos la culpa siempre a los alumnos que son el fracaso y los profesores que te gustó ese no no pero si es que la verdad a colación con eso te lo voy a decir a colación con eso los políticos vale cada cuatro años usted tiene elecciones democráticas usted y vota bien ese voto mayor o menor en cierta medida da opción a que un grupo de personas determinadas gobierne y represente sus intereses vale si durante un periodo de tiempo más o menos correcto para que le dé tiempo de empezar a hacer su programa si no lo hace ¿por qué razón el pueblo como decía al principio que es soberano no tiene ese derecho para decir tú a la calle ya tú no sirves o más pruebas eso no se hace otra prueba ¿qué es realmente la prueba del algodón que determina con exactitud que realmente un gobierno ha cumplido o no ¿cuál es? es la realidad lo que ves su programa electoral el programa electoral es un listado de intenciones para encandilar y embaucar al pueblo nada más corta y pega aquí y nada más y eso lo puedo demostrar con referencia a eso y eso lo puedo demostrar vamos a tirar de cajón y a sacar propuestas electorales promesas que efectúan todos y cada uno de los partidos y analizar cuáles están cumplidas durante ese periodo de cuatro años y cuáles no que sí que sí las que no se han realizado si me cumplen el 60 o el 70% que son necesarias ahí está lo más real claro lo que sí es absurdo vamos y me parece incoherente con respecto al interés general es que las listas tengan que ser cerradas ¿por qué en un grupo determinado si van 15 personas aspirantes a representarme con una propuesta hay solo uno que a mí me parece la pena ¿por qué tengo que votar yo un grupo de personas? qué sentido este sentido común eso eso me parece absurdo ¿por qué nos elegimos los que consideramos los mejores para defender los intereses independientemente de siglas? ¿por qué un partido con otro siempre está peleando uno contra otro? es que el partido ahí sí que se abriría más el abanico también es que el partido que está en el gobierno lo hace todo mal es que el partido que está en la oposición lo hace todo bien es que somos malos y somos buenos es que no tenemos medios ¿por qué no aplicamos el sincretismo el eclecticismo que se llama y cogemos de todo lo mejor hacemos una selección no hay una selección española de fútbol eso dicen los mejores hagamos eso con los políticos en Alemania en los años 60 por ahí el canciller alemán este ¿cuál fue después? Adenauer Adenauer gobernó con la oposición y hoy todavía van de la mano cuando alguna de esas propuestas que se van a sacar a Ciudadanos benefician a la ciudadanía porque él entendía que la oposición había sido elegida por el pueblo pero si no es muy diferente a los políticos Abraham Lincoln cogió a la cabeza de lista del partido republicano con él en el gobierno es un ejemplo ¿por qué? ¿por qué no? si hay gente buena en otros partidos detender la mano lo que pasa es que eso es lo que demuestra nada más que los intereses partidistas y particulares siempre han prevalecido sobre los generales veremos es lo que ocurre durante estos próximos seis meses vinculación directa con política Leoncia ¿no te pica esto de volver? no, no, vamos a ver que quede claro ya yo no me pico no podía cerrar no me pico por qué razón y antes teníamos la tercera y te puedo decir que bueno están haciendo un embrión pero un embrión que va un poco de la mano de grupos independientes de municipios no solo de aquí y justo algún municipio bueno me podría atrever a decirlo es de ingenio uno de los partidos que podía entrar dentro de estos partidos independientes que se está caer en el embrión pero así le dije antes a Diego no había llegado Pepe no hay que esconder nada de que si eso fuera así y en Movaño fuera de cabeza de lista detrás de mí tiene que ir gente más preparada que yo más formada que yo le voten o no le voten mira da igual porque a lo mejor la vota se lo lleva el no sé el pescador o Pepe Valle pero tiene que ir gente que porque sí porque de esa manera es como único tú puedes estar tranquilo y que el gobierno que lleve y si gobierna donde quiera que esté ellos sean también alcaldes en sus concejalías ese es mi punto de vista en estos momentos creo que por tanto hay una posibilidad sí pero eso hasta dentro de un mes no lo sé con seguridad de en un mes seguro te lo diré sin problema pasarás por aquí entonces sí como no no hay problema no hay problema ningún le voy a decir que ha sido un placer Pepe que está deseando hablar suelta no no acabas de decir algo es que vamos a ver yo me baso en hechos en mi experiencia particular que es la que realmente me vale a mí no le valdrá a otros pero a mí me vale acabas de decir que se pondrá el que esté más formado que yo y yo digo es que el más formado no 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 el más formado que su equipo de trabajo tenga más conocimiento todavía que en este caso que sí yo lo entendí déjame explicarme si lo diría como primero como caballero es que estar formado estar preparado estar cualificado es sinónimo de eficacia y eficiencia no y por qué digo que no tienes un plus ¿quién nos ha metido pero hablando claro en dónde estamos los preparados un mecánico un fontanero un tío sin estudios yo pongo a una madre de familia en la parte económica y hace virguería y no me hace falta ningún licenciado en economía yo te he dicho eso yo te he dicho eso pero una madre que esté a cualquier madre no vas a poner dentro de las madres pondrás a la que administre mejor que hay madres sepa hacer un reparto a una madre que su marido está en el paro que tiene dos hijos y que la única subvención que tiene son 400 euros y hace pinito y esa familia vive ya pongo tú a un policía lo veremos más adelante señores que nos vamos Leóncio un placer muchas gracias nosotremos contigo en otra próxima ocasión para tratar otros muchos temas gracias por estar aquí con nosotros Diego están todos los mismos seguiremos hablando de clubes de un montón de cosas que van a tener seguro celebración presencia aquí en Bogal seguiremos hablando del vicentenario y otro montón de cosas hay recorrido hombre y tanto y tanto que sí y José Valle que seguirá pidiendo seguirá comentando yo quisiera dar el más sentido pésame a uno de los amigos que contribuyó mucho precisamente fue el primer periódico que hubo aquí no el segundo periódico en el municipio que falleció el otro día en un accidente tráfico de accidentes con su mujer Ramón Ibor tengo todavía las revistas que él hacía con su hijo para este municipio por lo tanto quiero dar mi más sentido pésame a toda su familia y nos sumamos nos sumamos gran amigo personal también y su esposa fue alumna mía fíjate y él no fue alumno tuyo todo queda Ramón no lo hizo contigo el qué fue alumno tuyo sí, sí fue alumno mío también en fin que unos se van y otros se quedan es la vida es la vida José Valle gracias Diego muchas más gracias a los tres y también a ustedes por la atención que siempre están ahí a través de la pequeña pantalla o gran pantalla los jueves siguiéndonos en directo en tu espacio también espacio abierto volveremos el próximo jueves que pasen ustedes una feliz noche y que disfruten como siempre les digo por cercanía del fin de semana hasta el jueves adiós content en contacto con Instagram